Bueno, entonces, en la última parte de la clase vamos a ver la detección y cuantificación de las micotoxinas. ¿Y por qué debemos cuantificar y detectar a estos metabolitos tóxicos? Por un problema de salud, por todos los efectos negativos que produce la presencia de una micotoxina en un alimento, es que se llevan a cabo la detección y cuantificación de las micotoxinas. Bien, como vimos también, para la comercialización de granos o materias primas, se necesita cumplir con las reglamentaciones establecidas, por ejemplo, por la Unión Europea o por el Mercosur. Cuando yo quiero comercializar un producto, debo respetar estos límites máximos permitidos, por lo tanto, también debo llevar a cabo una cuantificación de las micotoxinas en mi alimento. Y el primer paso, no solo para la detección de micotoxinas, sino para cualquier análisis, el primer paso, y creo que el más importante, es el muestreo. Sí, el muestreo ya lo vimos en la primera clase. Pero, ¿en qué consiste este muestreo? Vamos a refrescar un poco. El muestreo consiste en tomar una pequeña porción de ese lote que yo quiero analizar, y que esa pequeña porción que yo me voy a llevar al laboratorio para ver si tiene micotoxinas y poder cuantificarla, tiene que ser representativa de lo que está ocurriendo en el lote que yo voy a estar analizando, o que quiero analizar. Entonces, una muestra representativa me va a conducir a resultados confiables. Entonces, pero, frente a las micotoxinas, tenemos un desafío, que es que las micotoxinas tienen una distribución muy heterogénea en el alimento, muy irregular. Hay zonas, por ejemplo, si estamos hablando de un silo, o en un camión, que contiene granos, vamos a tener zonas que están altamente contaminadas con micotoxinas, otras zonas en donde el nivel de micotoxinas es menor. Entonces, el hecho de esta distribución irregular de la micotoxina en el sustrato que yo voy a analizar, representa un problema a la hora de muestrear. Y también, las bajas concentraciones que yo tengo que detectar en ese alimento. Entonces, el muestreo tiene que ser programado y pensado para evitar, de esta manera, llegar a resultados que me arrojen falsos positivos o falsos negativos. Entonces, este muestreo tiene que ser representativo de lo que ocurre en mi gran lote. Para que mi resultado sea confiable. Si yo hago un mal muestreo, de nada va a servir que yo siga los protocolos establecidos internacionalmente para la detección de una micotoxina, porque el resultado no me va a representar de lo que está ocurriendo realmente en el lote que yo quiero comercializar. Y muchas veces, en estos errores de muestreo, se pueden deber porque tomo muy poca cantidad de muestras, o porque el procesamiento de las muestras cuando llego al laboratorio no es el correcto. Por ejemplo, en el caso de los granos, nosotros vamos a tomar pequeñas muestras o muestras elementales. O en un alimento también pasa lo mismo. Tomamos pequeñas muestras que van a formar la muestra compleja. Esta muestra compleja es la que yo voy a analizar en el laboratorio. Muchas veces ocurre que las muestras se muelen antes de homogeneizar correctamente la muestra. Entonces, lo que yo tengo que hacer en el laboratorio es homogeneizar estas muestras elementales que van a formar mi muestra compleja, homogeneizarlas correctamente, una vez homogeneizada, moler la muestra, y luego hacer el cuarteo para tomar mi submuestra y poder analizarla, poder llevar a cabo la metodología que necesito aplicar para detectar la nicotoxina. Y estos falsos positivos o falsos negativos que se producen a la hora de detectar micotoxinas, por ejemplo, un falso negativo puede llegar a ser riesgoso porque yo estoy indicando que este alimento no está contaminado con micotoxina, se destina al comercio y en realidad, como yo no hice un buen plan de muestreo, el alimento realmente estaba contaminado con micotoxina y puede producir daños en el consumidor. Los falsos positivos también son peligrosos, principalmente para el productor. Imagínense que yo soy un productor, voy a comercializar mi grano, lo transporté al puerto, analizo la cantidad de micotoxinas que tengo y me dicen que tengo un falso positivo, digamos que tengo más micotoxina de lo que realmente tiene mi camión. ¿Y qué va a pasar? Me van a rechazar la carga. Esto produce grandes pérdidas económicas para el productor porque no va a poder comercializar su grano, por ejemplo, porque sobrepasa el límite máximo permitido para la comercialización o bien muchas veces los granos que están más contaminados que otros se utilizan no quizás para el consumo humano, pero sí para el consumo animal, pero el valor de ese grano es menor y además también el productor pierde credibilidad en el mercado. Entonces es muy importante llevar a cabo un buen plan de muestreo para asegurarme que el análisis que yo voy a hacer en la hora, pero me va a reflejar lo que está ocurriendo en realidad, en el lote, en el gran lote. Y en esta tabla la puse a modo de ejemplo para que veamos cómo varía la respuesta, los rangos de respuesta, la variabilidad que tengo a medida que modifico el tamaño de la muestra. Imaginemos que yo tengo un camión que contiene maíz contaminado con 20 ppb y hasta la toxina. Entonces vemos que a medida que aumenta el tamaño de la muestra los rangos de variabilidad van disminuyendo. Entonces esto es muy importante porque a medida que aumenta el tamaño de mi muestra estos rangos disminuyen y mi resultado es más confiable. Entonces una vez que hice un correcto plan de muestreo, homogeneicé la muestra, hice la molienda, el cuarteado y me quedé con la muestra que yo necesito para hacer la extracción de la mitotoxina en el laboratorio, voy a llevar a cabo este paso que es la extracción. ¿Y en qué consiste la extracción? En someter a mi muestra a una mezcla de solventes que me permita extraer, separar esa micotoxina que está, por ejemplo, en un medio sólido, que pase a esta mezcla de solventes y luego lo filtro. Las mezclas de solventes que se utilizan generalmente están, por ejemplo, algunos ejemplos de ellos, mezclas de solventes que se utilizan para la extracción de micotoxina es acetonitril o agua, por ejemplo, para aflatoxina, fumonicina, ocratoxina, metanol agua también podemos utilizar para extraer estas micotoxinas. En el caso de patulina, acetatoetilo, perelenona, también metanol, acetonitril, acetatoetilo. ¿Y cuáles son los factores o los puntos críticos que yo tengo que tener en cuenta cuando en el laboratorio estoy realizando una extracción de la micotoxina? Debo seguir el protocolo exacto. No todas las micotoxinas se extraen de igual manera. Vemos que todas presentan diferentes propiedades físico-químicas y diferentes propiedades o afinidades por solventes más o menos polares. Entonces, debemos elegir el protocolo adecuado y también que yo voy a analizar. ¿Sí? Porque no es lo mismo extraer una micotoxina de una matriz que de otra porque vamos a tener diferentes interferencias. Entonces, debemos seguir el protocolo correcto, utilizar el solvente adecuado, el tiempo que me indica el protocolo y el método para llevar a cabo la homogenización o agitadora o licuadora. Entonces, una vez que extraigo, con mi solvente, filtro la muerta. Y cuando yo llevo a cabo la extracción de la micotoxina, imagínense que en esa matriz hay una gran cantidad de interferentes que también van a pasar junto con la micotoxina al solvente de extracción. Entonces, para la posterior detección y cuantificación utilizando diferentes métodos, yo debo purificar esta muestra en el laboratorio. Para lograr una correcta purificación utilizamos, podemos utilizar columnas de purificación en fase sólida. Estas columnas son como una especie de cartuchitos que tienen un componente sólido que aquí es donde van a interactuar la micotoxina y los interferentes y va a permitir la separación. Entonces, estas columnas, primero tengo que acondicionarlas, le agrego estas columnas que compran comercialmente, algunas son específicas para una determinada micotoxina y todos estos pasos me los va a detallar el kit de extracción de las columnas, pero generalmente consisten en estos pasos. El primero es el acondicionamiento. Entonces, en donde tenemos aquí el absorbente, le debemos colocar el disolvente apropiado que tiene que ser con propiedades similares a la muestra. Una vez que yo acondicione mi absorbente, mi secuestrante, para decirlo de alguna manera, voy a agregar la muestra que va a tener una micotoxina y los interferentes que fueron extraídos de mi matriz van a quedar retenidos en el absorbente. Luego, voy a llevar a cabo el lavado que me va a permitir en este paso separar la micotoxina de los interferentes. Entonces, en este paso se eliminan las interferencias y la micotoxina queda unida. Y el último paso es la ilusión, en donde utilizo un disolvente adecuado que me permita que la micotoxina sea liberada, despegada de este absorbente y la obtengo pura. para los pasos siguientes. En estos pasos de purificación lo que yo hago es eliminar interferentes y de esta manera aumento la exactitud de los resultados que voy a obtener en la detección y en la cuantificación de la micotoxina. Aquí tenemos una fotito, por ejemplo, de estos cartuchitos o estas columnas de purificación de fase sólida. Y este es otro tipo de cartuchito o de columna en donde aquí imagínense que es como una especie de jeringa y en el émbolo se encuentra el absorbente y aquí tengo mi muestra en el tubo. ¿Sí? Entonces comienza a bajar este émbolo en donde está el absorbente y el absorbente va a quedar retenido todos los interferentes de mi matriz y en la parte superior la micotoxina pura. Además de utilizar las columnas de fase sólida podemos utilizar las columnas de inmunoafinidad. Estas columnas de inmunoafinidad las características que tienen es que aquí en un material absorbente o el que va a interaccionar la micotoxina va a ser un anticuerpo específico para esta micotoxina en este caso nuestra micotoxina sería el antígeno para decirlo de alguna manera que va a interaccionar con este anticuerpo. Entonces yo coloco la muestra y la micotoxina interactúa específicamente con su anticuerpo llevo a cabo el lavado en donde se eliminan los interferentes y después la erupción de la micotoxina pura la puedo hacer denaturalizando el anticuerpo o utilizando algún solvente en donde la micotoxina es soluble y de esta manera obtengo acá como podemos ver en azul la micotoxina libre de impurezas. Y posteriormente luego de la purificación utilizando utilizando las columnas sigue el paso de detección y cuantificación. No sé si alguna de ustedes alguna vez utilizó un HPLC o sabe lo que es un HPLC. ¿Vieron alguna vez? No sé si era una materia o en algún... Lo vimos en una materia el año pasado lo pudimos ver. Ah, bien. Bien. Entonces, ¿tienen idea más o menos de cómo funciona este equipo? Bien. Bueno, este equipo... Sí, sí. Sí, bien. Perfecto. Este equipo es un equipo de un cromatógrafo líquido de alta creación y aquí podemos ver la fotito que nos va a permitir separar los componentes que yo tengo en muy muestras separarlos y detectarlos. Y también si alabora una curva de calibración voy a poder cuantificar la micotoxina de interés. Para la detección y cuantificación utilizando HLT hay infinidad de metodologías para las distintas micotoxinas y se utiliza una columna que es la fase sólida. ¿Sí? Y este equipo lo que hace es circular solvente que va a arrastrar mi muestra. Ahora lo vamos a ver más adelante. Y para detectar y cuantificar algunas micotoxinas podemos realizar un paso previo a la inyección en el equipo que es la derivatización. ¿Y qué consiste la derivatización? Ahí consiste en generar un compuesto fluorescente o aumentar la fluorescencia natural de la micotoxina y de esta manera se aumenta la sensibilidad en la detección. Por ejemplo las aflatoxinas son micotoxinas que florecen naturalmente pero las derivatizamos o sea nosotros tenemos la solución purificada de micotoxinas hacemos un proceso con una mezcla de solvente cierto tiempo y esta mezcla de compuesto lo que va a hacer es que aumente la fluorescencia natural en el caso de las aflatoxinas y de esta manera aumenta la sensibilidad del equipo para detectar la micotoxina. Entonces la derivatización en el caso de las aflatoxinas aumenta la fluorescencia natural y por ejemplo las fumonicinas no son micotoxinas florecentes pero si yo las derivatizo produzco un compuesto florecente y lo puedo detectar a través de un detector de fluorescencia que es mucho más sensible o sea me va a permitir detectar concentraciones más bajas en mi muestra. Eso es el paso importante o la importancia de la derivatización que me va a permitir detectar concentraciones más pequeñas de micotoxinas porque aumenta la sensibilidad del equipo. Gracias. 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 Gracias.